En esta oportunidad nos ha llegado un S4 Mini que no quiere encender Ya revisamos la batería, tiene un voltaje estable superior a 3.7 Cuando analizamos en la fuente de alimentación podemos notar que tiene un corto entre los pines como ya acostumbradamente lo hemos dicho en el canal que significa que entre la pista positiva y negativa hay continuidad lo cual nunca va a encender el teléfono El teléfono lo vamos a conectar a la fuente y no más nos va a dejar subir un voltaje de 1.6 a 1 voltio lo cual es muy poquito para saber que área se va a calentar Uno de los métodos que podemos usar es conectar el cargador aunque tampoco es mucho lo que nos va a mostrar pero si podemos conectar el cargador y analizar que área se calienta Ya conecté el cargador, esta área de este lado es la que más se calienta y por eso cuando lo destapamos nos concentramos a revisar esa área Claro está que también ya como explicamos en el canal desconectamos todos los periféricos para que si alguno de ellos está en corto pues podamos saber, hacemos la misma medición ya desconecté todo cámaras, sensores, flash y sigue en corto entre la positiva y la negativa Entonces cuando destapamos la board y analizamos ya más detalladamente Aquí puedo analizar algo rápidamente El teléfono ha sufrido humedad Este teléfono lo trae un colega porque lo estaba instalando software no terminó bien y el teléfono después de observarlo el teléfono le quedó en corto entre el positivo y el negativo esto se ve a que como al instalarle software y al tener la batería tenía voltaje alto lo cual algunos condensadores se quemaron por esta humedad que hay acá acá hay humedad, ahí vemos como está sulfatado y en el teléfono lo podemos analizar o en la board por este sector vemos también sulfato y por este también Este condensador que hay acá tiene continuidad a tierra Continuidad a tierra es que a ambos lados nos da continuidad a la parte negativa solo debería ser uno pero este ya lo retiré y sigue en corto pero cuando llegué acá a este otro condensador que está aquí en esta parte de arriba que también está a tierra a ambos lados entonces ese sí nos va a dar solución porque es el que está generando el corto a toda la board recuerden lo que les expliqué en el curso de C3 y C4 por ejemplo estos condensadores que están en la línea VET Battery que es la línea positiva directa de la batería pueden ser 26, 28 circuitos o componentes que pueden hacer que la board quede en corto aquí podemos analizar rápidamente que ya el corto se fue ya no tiene corto y el teléfono ahora ya nos debería encender vamos a ver si si es correcto ahí vemos el teléfono encendiendo ya nos da un error ahí de Set Quarantine Bit Kernel que ya es un error de software por lo cual este no terminó bien en su proceso de flasheo de instalar la RUN entonces aquí ya solo es volver a instalar el software y ya el teléfono encendido normalmente Servicio de la Arauca Servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles ¡Gracias!